Evita dignificó lo que es la cuestión social dentro de este país, ¿no? No ha dejado un legado increíble, increíble. La cuestión social la primera, digamos. La segunda, la mujer. Fue la representante de todos los más humildes dentro de este país. Y el legado que más nos deja a nosotros es seguir luchando por eso, ¿no? Por defender a los más humildes, por hacer una patria grande, para todos, inclusiva. Es la entrega, es la sensibilidad más humana, es el reconocimiento de los derechos y por sobre todas las cosas como mujer, representa, o sea, el deseo de las mujeres también de poder participar y poder ser protagonistas en el escenario social, en el escenario político como cualquier otra persona en este país. Y para todos creo que la Argentina representa la posibilidad, representa la Evita que nos dio la posibilidad a todos poder acceder a los derechos no antes reconocidos y no antes representados por nadie. Yo creo que Evita, como siempre, representa la esperanza de cambio, la revolución, el proceso de transformación, representa la dignificación que le ha dado al trabajador argentino y la inclusión de las clases sociales en el proceso de liberación nacional. Evita representa a todas las mujeres con su corazón y su humildad que nos dio, se dio la vida por nosotros. Y lo mismo vamos a hacer nosotros por el proyecto nacional y popular. Lo mismo vamos a luchar por Cristina, por Néstor, porque nos ha devuelto la dignidad, nos ha devuelto la dignidad del trabajo, nos ha devuelto la dignidad como argentinos. Que dio todo por la patria. Muchas mujeres y muchos hombres tendrían que invitarla. Evita es la mejor referente de la política argentina y Cristina es el modelo a seguir, porque es la continuación de la Eva. Inauguró para la mujer la vida política, porque existió una Evita, la tenemos a Cristina.